El Consejo Superior aprobó convocar a la Asamblea Universitaria para decidir la creación de dos nuevas facultades, la de Comunicación Social y la de Ciencias Sociales. Hoy pusimos a votación un viejo proyecto que tiene que ver con la creación de dos nuevas facultades, en el despacho por mayoría y de una única facultad. Es un proceso antiguo, estas comunidades vienen reclamando hace muchos años por tener un lugar en el Consejo Superior y hoy la universidad por unanimidad lo está reconociendo, más allá de que algunos votaron por una y otros por dos, lo concreto es que hay un reconocimiento explícito. En el marco del siglo Economía Argentina, desafíos del próximo gobierno, disertaron en la Facultad de Ciencias Económicas referentes del candidato presidencial Daniel Scioli. Un dirigente político tiene que pensar en todos los argentinos, y nosotros entendemos que Córdoba, por distintas cuestiones, que creo que hay que mirar para adelante y dar vuelta a la página de tantos desencuentros, es el corazón de la Argentina, es parte del cordón productivo, junto con Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, más importante de Sudamérica, y nosotros tenemos la obligación como dirigentes de venir a esta provincia. Está abierta la convocatoria a todos los docentes de la universidad para el sitio UNC Abierta. La misma se prorroga hasta el 19 de octubre. UNC Abierta es el portal OCW de la Universidad Nacional de Córdoba, es un repositorio electrónico donde subimos materiales que producen los docentes de la universidad, vinculados con sus propuestas de enseñanza. La idea es que todos los docentes que quieran participar, completen, entren en el sitio que es www.ocw.unc.edu.ar y allí puedan llenar un formulario donde nos van a poder detallar qué tipo de materiales tienen disponibles. El próximo sábado 17 de octubre se realizará el segundo encuentro del seminario taller titulado Movimientos Populares y Emancipación, a cargo de la Cátedra Saúl Taborda. El tema del 17 va a ser la cultura y los movimientos emancipadores, es decir, vamos a poner en cuestión el hecho incontrastable de que los movimientos populares han creado una estética y una poética en toda América Latina. Es el caso de nuestro país, la Argentina, el peronismo ha sido un portador, por así decir, de esa creación, lo cual se ha trasladado a la poética, se ha trasladado a la pintura, a la narrativa y a todos los campos del arte.